Shavua Tov, Jodes Tov, bienvenidos a nuestro reencuentro después de mucho tiempo, casi un mes, un poquito más, donde volvemos a encontrarnos hoy en este comienzo del mes de Adar, Michel Ignatz Adar Marvín de Simjá. Cuando ingresa el mes de Adar se incrementa la alegría, y por cierto la alegría del reencuentro es uno de los motivos esenciales cuando Am Israel precisamente conjuga el sentido de la unidad, tal vez ese sea el escenario de la mayor felicidad en el cielo del pueblo judío, ya que los días de Adar permitirán obviamente que cada uno de nosotros pueda vivir la dimensión de la unidad, de la alegría, de esa alegría del mes de Adar, que lleva a ser un solo pueblo, Amehad Baaretz, un solo pueblo, un único pueblo en la tierra, desde la perspectiva de su vínculo tan común y a la vez extraordinario con el pueblo judío. Transcurren los días del Humash de Shemot. Por cierto, el pasado Shabbat estuvimos con Shabbat Shikalim, el primero de los cuatro sábados especiales, Argo Terashiyot, y el próximo Shabbat tendremos Terashat Rumah, que es una Terashat que nos inspira a dar de sí lo mejor, tanto en el plano material y por sobre todo en el plano espiritual. Somos los artífices en la Sagrada Torá de poder construir un escenario muy frágil, muy lábil, como es el Mishkan, pero que la fragilidad y la lábilidad de un espacio a construir en el desierto traduce y reproduce la fortaleza, la fortaleza del espíritu, del ánimo, de la voluntad, de la Mishkan, por un lado, pero que sobre todo de la generosidad del Creador, que le permite al pueblo judío acogerlo, entre comillas, a la presencia divina, a la Shekinah, entre esas ilimitadas paredes de un santuario que tiene medidas, pero que sigue siendo ilimitadas en el tiempo, por cierto, y no solamente en la geografía de un desierto que se transformará léntico y pausadamente en una casa prácticamente impensada para el pueblo de Israel, pero que será el desierto también, el plano para la aceptación total de la Sagrada Torá y también de la divinidad. Que tengamos entonces un Hodesh Tov, con deserotovot, refuash demam, para todos los enfermos, para los cuales pedimos cotidianamente y día a día y también mes a mes y semana tras semana en el día de Shabbat. Estamos en el capítulo 21, donde dejamos, empezando a estudiar acerca de lo que representa el concepto de Mishvot, quiere decir, estamos ingresando en lo que son las Mishvot específicamente de Shabbat, y como todos sabemos, 39 Mishvot. 39 son las tareas creativas prohibidas en la Sagrada Torá, y precisamente, valga la comparación y el tiempo, esas Mishvot prohibidas por los de Fajamim emanan de la Sagrada Torá, a partir de las tareas que tuvieron que ver con la erección del Mishkan, del tabernáculo en el desierto. Es decir, si cada uno de ustedes se plantea cuál es el origen de las 39 Mishvot prohibidas en Shabbat, los Fajamim, entonces, a partir de lo que la Sagrada Torá nos relata de la confección del Mishkan en el desierto, allí, entonces, se habrán de dar las 39 tareas particularmente intensas que tienen que ver con la santidad y la preservación del Shabbat a nuestro barrio. Entonces, a partir de esta construcción del Mishkan, es que se dan las tareas específicamente, y cada una de las obras que se realizaron para el Mishkan, se definen como las tareas prohibidas en el tiempo de Shabbat. Y todo esto es porque cuando Moshe Rabbein ordenó al pueblo de Israel la confección del Mishkan, lo primero que menciona la fecha de Vayakhel al final del libro de Shemot es Estas son las cosas que ordenó el Todopoderoso para hacerlas, y empieza hablando del Shabbat, y luego habla de los donativos y la construcción del Mishkan. De aquí le dijeron nuestros sabios que quiere decir que por más que hayamos de construir una casa para el Todopoderoso, esa construcción, así, esa crozanta, así y todo, no habrá de profanar el tiempo de Shabbat. Nos dice entonces la lajá número 9 del capítulo 21, un capítulo precisamente bastante extenso a los ojos de cualquier lector, y que por supuesto iremos tratando de ir reproduciendo a lo largo de nuestro estudio. En Rojvim Al-Gavede Nave Shabbat quiere decir que no se puede montar un animal en Shabbat, de acuerdo a la Mishkan, por supuesto. Dice, ¿qué será? ¿Pero por qué no se puede montar un animal en Shabbat? No se puede montar un animal en Shabbat. Esto no es una melajá prohibida, sino que aquí es donde tenemos que sumar otro concepto. Y el concepto es que también nuestros jajamín, nuestros sabios, para poder preservar la santidad del Shabbat, entonces establecieron Gézerot, decretos. Decretos quiere decir algo que no es una melajá prohibida, pero que en última instancia los jajamín lo pusieron dentro del marco de lo prohibido para preservar la santidad del Shabbat. Muchos de ustedes escucharon hablar de la palabra Mujtzeh eventualmente, y entonces sabemos, por ejemplo, que esta lapicera, este anidome o este o lo que fuera, este marcador, en Shabbat es Mujtzeh, porque Gézerá, Shema, porque puede ser que yo la tome, y generalmente si yo lo tomo en mi mano, a pesar de que sé que no lo debo, pero lo puedo tomar en mi mano equivocadamente, con esto se suele escribir. Y como al escribir sí, es una melajá prohibida, entonces ahí la Gézerá viene para preservar el Shabbat. Entonces dice el Rambam, ¿por qué no se puede montar sobre un animal? ¿Qué será? Es un decreto, Shema Yachtovs de Morale Amigat. Quiere decir que tal vez corte una rama de algún árbol, ¿no es cierto? Y en este caso estará Tolesh, en este caso estará arrancando una rama de un árbol, y esto es obviamente un derivado de la acción de cosechar, como si estuviera arrancando o sacando el grano del campo. ¿Y para qué voy a utilizar una rama del árbol? Porque voy a utilizarlo para conducir al animal, y para golpearlo eventualmente y para conducir al animal. Tampoco, dice el Rambam, quiere decir tampoco se puede colgar del animal como del árbol, y todo lo mismo, por el mismo sentido, fueron prohibidos. ¿Por qué? Dice, Tampoco puedo montarme sobre el animal antes de llevar, para poder andar en ella en llevar. Tampoco, eventualmente, se puede apoyar de acuerdo a la Gemara, al lado o junto a los costados del animal. Obviamente, pero el lado del lado quiere decir, obviamente, ¿qué hizo la persona? Puso un, clavó una estaca en el árbol, y luego, puso una suerte de canasto, en la previa, antes de Shabbat, entonces, el yated, quiere decir, esa estaca que clavó en el árbol, se llama tzadim, quiere decir algo lateral, y el sal, el canasto, tzidayt dadim, entonces, todo lo que es, lo que está por fuera, del alcance de la persona, entonces, en ese caso, por supuesto, lo puede hacer, está permitido. Entonces, Alad Bailan de Shabbat de Shabbat, si la persona, se subió a un árbol, en Shabbat, en forma involuntaria, quiere decir, no lo hizo voluntariamente, mutarle a él, tiene permitido descender. Pero si se subió a un árbol, en forma alegosa, quiere decir, agrede, sabiendo que no debería subir, a surle a él, en este caso, tendrá prohibido, el descender del árbol. O a Bailan, a Filu Bamezi, quiere decir, que si se subió a un animal, en Shabbat, a Filu Bamezi, aun cuando lo hizo, eventualmente, con intención, a sabienda, que si estaba subiendo a un animal, está prohibido, tiene que descender, y un tzadra, alad Bailan. ¿Por qué? Porque en este caso, el animal, está sufriendo, y por lo tanto, dice, en Shabbat, Shibitad Bailan, porque estudiamos, que también los animales, deben descansar, como la persona. De Ma'ani Anuach, Shorha, Bajamorha, Kamoha, a fin de que descanse, tu toro y tu burro, como tú mismo. Y obviamente, dice la Mejilta, que en la Mejilta, la Mejilta, la Mejilta, la Mejilta, deja que el animal, obviamente, tenga descanso, en este caso, porque el animal debe descansar, para que el animal, no tenga sufrimiento. También los Jajamim, han visto ese aspecto, que hay que preservar, en el tiempo de Shabbat, de no producir, un dolor, o un sufrimiento, en el animal. Dice lo mismo, dice Rambam, de acuerdo a la Gemara de Shabbat, 154b, dice Rambam, se le puede desmontar la carga, a un animal, en Shabbat, por el sufrimiento, que se le está ocasionando, al animal. O sea que, como vemos, existen alternativas, eventualmente, que se pueden superar, en el caso, de que el animal, esté sufriendo. Muy bien. Keita, pregunta entonces, a Rambam, en la baja número 10, ¿cómo es este caso, en el cual, se puede desmontar la carga, se puede descargar, el animal, que está cargado? Dice, hay tabes en tote, o una, yalif, yaltenua. Dice, vamos a explicarlo, de acuerdo a lo que dice, la Gemara de Shabbat, dice, el animal estaba cargado, con una, yalif, con una carga, de grano. Habían puesto allí, muchos granos, gavillas. Entonces dice, un mesalcol, de un mesalcol, que hace la persona entonces, pone la cabeza por debajo, de esa gavilla de grano, y entonces, mesalcol, lo va empujando, hacia el lado opuesto, y entonces, de esa forma, directamente, directamente, a través del movimiento de su cabeza, ha hecho que, esas gavillas, se caigan, del otro lado, o se caen por encima. Allá va a minaderech, del Shabbat, uve en tote, en caso de que la persona, llegó a su casa, o llegaba del camino, a su casa, en las vísperas de Shabbat, en viernes, y su animal estaba cargado, cuando llegue, al patio externo, de su casa, puede tomar, todos los utensilios, que pueden ser, tomados en Shabbat, de Sheinan, y aquellos, que no pueden ser tomados en Shabbat, Matira Javalin, de Asakim, Noflim, entonces, ¿qué hace? Lo que puedo tomar, lo toma, pero lo que no puede tomar, porque ya está prohibido, y sería Muxer, en este caso, entonces, ¿qué hace? Desata, o desanuda, las cuerdas, las sogas, y entonces, los sacos, que están conteniendo, los elementos, los objetos, Noflim, quiere decir, se caen, y por lo tanto, el objetivo es, que no, los toque consumir, ¿verdad? Ayubasakim, Dvarim Amistabri, pero, ¿qué pasa? dice Rambam, si, en esos sacos, que el animal está cargado, tiene, obviamente, objetos, que pueden, se pueden romper, o sea, objetos delicados, puede ser de vidrio, de losa, de barro, de cerámica, perdón, y Mayusakim, también, dice, si esas bolsas, eran bolsas pequeñas, le dictarismo, que esa totumania, festeña, puede traer de la casa, una serie de trazadas, o sábanas, o acolchados, o almohadas, y lo pone, en el lugar, donde van a caer, esas bolsas, o esos sacos, y por eso, caen, y amortiguan el bolso, dice, porque si quiere, la persona, cargar una almohada, puede cargarla, y le dice, también, becarim, dado que, dijimos, las bolsas que contienen, los elementos que puedan romperse, frágiles, son pequeños, y livianos, y de aquí, entonces, vamos a ver, ya en el capítulo 25, que significa, no anular el Kelí, de su lugar, o de su estructura preparada, dice el Kelí, me dejanos, es otra de las descripciones, que vamos a estudiar, también, avanzando, con las, alajot, de Shabat, por supuesto, que, los invitamos, también, a todos los que tienen, ya, el Penine Alajá, nosotros, vamos a hacer, un resumen, desde el Penine Alajá, del Rabeliezer, Melana, en Chivita, del cual, nosotros, tenemos el mérito, de ser los editores, en español, tanto en el libro 1, como 2, en este caso, está en el libro 2, si no me equivoco, puede ser que no, tengo que fijarme, vamos a encontrar, allí, también, todo esto, que está aquí, explicándose, Dice, si el animal, estaba cargado, linternas, por ejemplo, que son de vida, puede, soltar, las, las bolsas, y se van a caer, porque observe que los panasinos, que son linternas, pero que no son las linternas habituales que nosotros conocemos, no era la estructura, ustedes recuerdan, de que había una mecha que estaba en la base, y después arriba había un panas, quiere decir, una estructura de vidrio, en la cual estaba la vela por dentro, y entonces, reflejaba la luz, ¿verdad? Bueno, como sabíamos tener en la antigüedad, obviamente, digo la antigüedad, estoy hablando de, bueno, de mi adolescencia, un poquito menos de mi adolescencia, 60 años atrás, 55 años atrás, no mucho tiempo atrás, pero bueno, hoy en día, todo ha cambiado, con la revolución de la edilación, pero dice, si en este caso, dice, que si se rompen, no hay en esto una pérdida muy grande, si hay alcohol, les ataja, o me, dice, todo eso, eventualmente, al ser frágil, eventualmente, siempre se puede romper, y en este caso, no existe gran pérdida, y por lo tanto, por una pequeña pérdida, no hay temor a que se rompa, hay veces aquí, y luego digo, pero dicen, que no se va a ir, pero estas son bolsas pequeñas, pero son bolsas muy grandes, que se tienen que muy grandes, y están llenas de, o recipientes, o objetos de vidrio, por ecbenajas, no hay que desarmarlo, obviamente, lo puede desarmar, pero en forma, muy, 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 cuidadosa, porque, obviamente, en este caso, son bolsas muy grandes, para tener una pérdida, excesivamente grande, y por lo tanto, le permitieron, los jorjamín, lecaltel, ulevatel, y neéjano, quiere decir, poder, entonces, transportarlo, y poder anular, de esa manera, ese recipiente, de su lugar, que está preparado, ya lo vamos a analizar, con más detalle, cuando seguimos el capítulo, para no, diversificarnos ahora, de todas maneras, dice, no lo habrá de poner, sobre, el lomo del animal, y un zarvá, de eso ahí, por supuesto, por el sufrimiento, dijimos, obviamente, el, el sufrimiento animal, que estudiamos, en Terajad Bishpatim, Shabbat Asal, precisamente, esta mitzvá, de preservar, al animal, y no producirle, un sufrimiento, adicional, ¿no? Estudiamos, en Terajad Bishpatim, Kikir'e, Hamor, Sonaha, Robetz, Tajat Masao, dice, cuando veas, al burro, de una persona, que suele ser, tu enemigo, quiere decir, no es alguien, con quien tú, te llevas bien, pero este burro, está Robetz, Tajat Masao, quiere decir, que, la carga, que tiene ese animal, ha sido tal, que el animal ese, ha caído, a causa de esa carga, entonces, dice la Torah, de Jadalta me azoblo, dice, y entonces, a pesar de que sea, tu enemigo, vas a ver el animal ese, sufriendo, y vas a dejar de ayudarlo, Jadalta me azoblo, azoblo, quiere decir, de azoblo, de ayudarlo, entonces dice la Torah, azobta azob imu, que quiere decir, ayúdalo, a pesar de que es el burro, el animal, de una persona, que no es de todo bien, de todo lado, entonces, es una mitzvah, desarmar, la carga que hay en el mundo, porque el animal, está sufriendo, así dice la Gemara, de Barba Mitzian, en su hoja 32, Muy bien, esto es, Zahar Madalajah, ahora bien, la Alajah número 11, nos dice, y esto, perdón que, que vuelvo un paso para atrás, que, tengamos en cuenta, que, la Sagrada Torah, está hablando, de ese fenómeno, de poder preservar, también, al animal, de un sufrimiento, ¿no? o sea que, más allá, de cualquier idea, que podríamos llegar a imaginar, o pensar, con respecto, qué relación, tiene el desarrollo total, con los pechos de los animales, aquí, arrancamos, hablando de una clase magistral, de lo que representa, cuál es el vínculo, que tiene que ver con los animales, independientemente, que el animal, sea algo utilitario, y que, a través del animal, el hombre, pueda elevarse, en la época del Betamigash, haciendo sus corbanos, sus sacrificios, para, con el creador. Amdabbek, Perot, H. Y. Asu, Gufeja, dice el Al-Ajá, número 11, la persona, que, une, frutos, hasta que se hacen, como un solo bloque, Hayat, Nishun, Me'amal, es como, esa persona, está infringiendo, una realidad, que se llama, Me'amal, Me'amal, es como hacer, un montículo, verdad, está, juntando, una cosa, sobre la otra, así que, estudiamos, precisamente, al principio, de, de, de nuestros estudios, creo que estábamos, en el capítulo 8, sí, estábamos hablando, de la labranza, de la tierra, entonces, dice, la Al-Ajá, creo que era la Al-Ajá, número 6, sí, An-Kabetz, de-delá, de Asá, mi-mena, y gulá, una persona, que junta, una de-delá, ¿no? Habíamos estudiado, en aquel momento, se acuerdan, que las de-delá, eran higos, y hace de ella, algo circular, o, que hizo un agujero, en los higos, y metió una sobra, una cuerda, en medio de ella, hasta que se hicieron un solo cuerpo, esto es como si estuviera, obviamente, uniendo, juntando, diferentes cosas, me-mena, como, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, Hayab, y todo lo semejante, a todo eso, me-mena, me-mena, a-che-y-asul-bu-fe-had, es el que une las frutas, haciéndolas un solo cuerpo, eventualmente, una sola unidad, estaría cumpliendo, y cumpliendo con la Al-Ajá, por supuesto, y estaría, como me-mena, haciendo un, un antículo, en este caso. Una persona, a la cual se le dispersaron frutos, en su patria, de la Ket, al-Liad, al-Liad, de O-Hé. Entonces, va juntando, de a una, y las va comiendo. Quiere decir, supuestamente, porque si no, las está juntando, las está poniendo todas juntas, sobre sus brazos, ¿sí? Eso sería, me-mena. Pero puede juntar, una a una, e ir comiéndolas. Las tosafotas, allí en la Gemara, de Shabbat, dice que, no se impone, comer, las frutas, de inmediato, y se las puede romper, y ponerlas, dentro de su palma, de la mano, ¿no? O dentro de su quesú, dentro de su ropa, las puede, las puede llevar. No las puede poner, si usted se pregunta, en una canasta. Eso no, pero las puede poner en sus manos, o las puede poner en su ropa, puede pintar sobre el dobladillo de su ropa, eventualmente, pero no en una, en un canasta. pero, si cayeron, dentro del polvo, de la tierra, eventualmente, entonces, ¿qué pasa? Y están, entonces, embarradas, ya manchado, entonces, dice, el Rambam, sube las frutas, ya no las puede juntar, ¿saben por qué? Porque en este caso, estaría siendo Borel, ¿se acuerdan lo que es Borel? Borel es elegir, está prohibido, o sea, se puede elegir, cuando yo tengo algo en mi plato, y lo voy a tomar con la mano, con un utensilio que es descubierto, o Borel, que es miar yar, quiere decir con la mano, y miar, lo voy a tomar de inmediato. En este caso, si tengo que sacar los frutos, eventualmente, que se cayeron, sobre la tierra, o sobre el lodo, el barro, voy a estar teniendo que elegir, y entonces, en este caso, dice el Bequio Zed, el Maraño Zedcaro, que es el antecedente, de su Yul Han Aruch, su comentario a Rambam, eventualmente, que en este caso, tendría que, estar separando, los frutos que no están manchados, para poder comer los de los que no, pero si los va a comer uno a uno, lo puede hacer. Muy bien, Abal Loiten, lo de Tojasal, de lo de Tojasupá, como dijimos, no le puede poner los frutos, que se cayeron, no en un canasto, no en una caja, como lo hace, durante los días de semana. Seiria, seque, porque si nosotros, hacemos, alguna tarea, de aquellas tareas, que solemos hacer, en días de semana, puede ser, entonces, que en la semana, yo, tomo los frutos, y los voy acomodando, dentro de la caja, y los voy acomodando, de tal forma, que los voy aprisionando, y aprisionando, de manera tal, que estoy haciendo, Aymur, estoy haciendo, un montito, ¿verdad? Entonces, ese sería, el motivo, por qué no. Tampoco se puede, eventualmente, reunir, los granos de sal, porque parecería ser, que también, estaría visualizando, como, Meamer, Mir-eh, Meamer, es como si, si estuviera viendo, pero no es Meamer, explica, los de falsín del Rambam, que en Aymur, es la regidura de Carca, ¿por qué? Porque de Aymur, es reunir, y juntar, y artesanar, y juntar todos los frutos, se da con todo lo que crece, de la tierra, pero, obviamente, la sal, que no crece de la tierra, entonces, no hay ninguna duda, de que no se trata, es Mir-eh, que Meamer, pero entonces, también quedaría prohibido, la alajama número 12, nos habla de, Nefaret, ¿qué es el Nefaret? El Nefaret, eventualmente, está hablando, como estudiamos, ya, en el mismo capítulo 8, que era una alajamas, la alajama número 7, donde dice, Hadash y Grover el Hayab, la persona, decía, que, trilla, del tamaño de un, de un dátil, digo, Geret, era una, una torta de dátil, es una persona, que, están cumpliendo con las leyes, en el Shabbat, y, a Mefaret, dice, Mefaret, ¿qué quiere decir Mefaret? Dice, el que separa, el, el grano de las espigas, o, los, otro ejemplo, que decía, en el capítulo 8, las ticuniotas, las vallas, los porotos, lo que está dentro, de la cáscara, de los pardilín, secos, eventualmente, también, esta persona, es un Mefaret, Mefaret, el Mefaret es desarmar, ¿no? nuestro titular, Mefaret, decía Rambam, entonces, en el capítulo 8, y ahora lo explica nuevamente aquí, Hayab Mishum Dash, Dash es Tiriya, es como si estuviera Arando, ¿no es cierto? Y a Sojet Seitimba Anarim, la persona que exprime, tanto olivos, como uvas, Hayab Mishum Mefaret, también, está, obviamente, debe, es una persona responsable, de transgredir el Shabbat, por ser Mefaret, ¿por qué? Porque tiene los uvas, tiene los olivos, que van a ser presionados, ahora, en esa jefe, para hacer jugo de ellos, o para hacer algún líquido bebido. El Fijaj, dice, por lo tanto, azul is hot to timber and muling, también el Shabbat está prohibido, hacer jugo, de frutillas, de fresas, y de Granada, o viru mitzad de me adam, Sojetimba Anarim, porque hay algunas personas, que también, Sojetim, Bishot es, Bishot es, si me conoces palabras, hoy, perdón, Sajita es, hacer un sorteo de jugo, ¿no? Entonces, se hace, de las fresas, o sea, de las frutillas, y de la Granada, tanto como, los olivos, y las chumas, Shema yagot, Nishot zeitimba Anarim, porque si lo hago con ellos, seguramente puedo venir después, a hacerlo como, Zeytinba Anarim, quiere decir, como, como las olivos, y como las, perdón, como los olivos, y las uvas. A basear, pero, pero, los diferentes frutos, por ejemplo, como los parisín, parisín, son frutos de un árbol, una suerte de manzana grande, que se puede comer, tanto, crudo, o cocido, y se llama también, jabú, como si fuera, hoy me van a perdonar, con el español, pero no tengo las traducciones, y que todo esto se necesita, como una suerte de, mermelada, ¿sí? De esa manera, dice, eso se puede, eventualmente hacer, de uzradin, uzradin, también es un, fruto de árbol, que es como una manzana pequeña, y se llenan, benesejita, porque se puede, está, se nos puede, apisonar, hacer una sejita, en Shabbat, de estos frutos, porque obviamente, son para comer, y no para beber, entonces, ningún líquido, ningún jugo, sale de esa manzana, ni grande, ni pequeña, obviamente, y por lo tanto, es como si estuviera, separando comida, de comida, y entonces, se puede hacer. la lajá, número 13, que vallín, u shilakot, y se jatán, nos dice, el Rambán, entonces, ahora, que, tanto, los frutos, y las verduras, que están, que vallín, quiere decir, en salmuera, o en vinagre, y sal, eventualmente, ¿no? u shilakot, quiere decir, verduras, que fueron cocinadas, antes de Shabbat, y quedaron, con sus aguas, ¿sí? quedaron en las aguas, dentro de las verduras, en el Rambán, y que hizo, se jatán, quiere decir, la sex primión, quien le raje, ufam, si se trata, eventualmente, dice Rambán, que la sex primión, no porque necesite, los líquidos, que desprenden, tanto las verduras, como las frutas, entonces, en este caso, como no necesito, el líquido de ellas, no está prohibido, entonces, hacer esa sexita, de esos frutas, está permitido, pero, imblu, el simemehem, pero si se trata, de aprovechar, también, sus jugos, eventualmente, tanto de, los, elementos de salmuera, como, de las verduras servidas, entonces, está prohibido. de emberaskin, y tashelek, bien, si llega a nevar, eventualmente, tampoco se puede, pisonar, o pisar, o, por dicho, exprimir, la nieve, eventualmente, porque, obviamente, porque no necesita, el agua de las nieves, entonces, no, 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 no lo puede hacer, si ya subo un ma, si ya subo un ma, quiere decir, que salgan las aguas, de la nieve, cuando no la secu, le toca que hará, o le toca con, pero si se puede poner, hielo, dentro de, de la fuente, o dentro del, que lo hace, no puedo exprimir el agua, de la nieve, pero puedo poner el hielo, el cubito, lo puedo poner, verdad, no puedo exprimir el hielo, con mi mano, tampoco lo voy a hacer, obviamente, porque no lo voy a lograr, pero si lo tomaría, mi mano, y estaría haciendo, que se derrita, en ese caso, no lo puedo hacer, pero si puedo, eventualmente, colocar hielo, con el hielo, el ajo, y el boser, dice Bambam, son, es el boser, son las uvas, cuando están inmaduras, ve a melilot, quiere decir, también, estamos hablando aquí, melilot, estamos hablando de grano, que todavía, aún, no ha madurado del todo, está bien, bien, entonces, se los puede, el rasek, hacer como, hacer, para sacar el líquido de ellos, sería el rasek, el baniot narusakot, es puré de tomate, por ejemplo, para tener una idea, de lo que es el rasek, el rasek, que es llevarlo, a un estadio, a su final, entonces, dice, tanto el, el ajo, como, las uvas, maduras, el grano, y maduro, che risekam, mi beodion, dice, que lo hizo, antes de llevarlo, dice, im, mehusadim, miha, azul, mor, dihatan, me llevarlo, dice que, en caso, de que estos elementos, no fueron pasados, por, el apisonador, quiere decir, lo que es el que lo va a terminar, de transformar, en comestible, entonces, dice, está prohibido, llevarlos a, esa molienda, digamos, dentro de ese rasek, y si lo que le falta, nada más, es, su terminación, a mano, lo puedo terminar, a mano, por ejemplo, la palta, el aguacate, ¿no? Y yo puedo cortarlo, puedo sacarlo, y puedo preparar, una ensalada, de aguacate, de palta, en chapar, no puedo tomar un mortero, y ponerme a hacerlo, porque no se puede hacer, de ese que di, que es, en chapar, dice, por lo tanto, dice, dice, por lo tanto, está permitido, terminar, el shejiká, quiere decir, el pisotear, el apisonar, ha rifot, y quiere decir, rifot, es, una comida, que se hacía, de ese orín, que eran, cebada, apisonada, que se hacía, a través, de, de un instrumento, de etz aparur, y quiere decir, de etz aparur, dice, con una, cuchara grande, con un cucharón, de toja, que de la bechabá, dentro de la olla, en chapar, eso sí se puede hacer, ¿por qué? Porque ya, fue, pasado por el mortero, explican, de Shuvot Arambam, y ya, se han cocinado, en todo lo que se necesitaba cocinar, y entonces, lo que necesitan que es, un poquitito de mezclar, y un poquitito más de apisonar, entonces, todo eso se puede hacer, ya va a darle, como el toque final, a esa comida, que se motiva también a la es, pero, todo esto se puede hacer, dentro de la olla, una vez que haya, se haya sacado, la olla, del fuego, ¿de acuerdo? Porque, o sea, es importante, que, si la olla, todavía está, en el fuego, hay quienes dicen que está prohibido, porque, parecería ser, que estuviésemos cocinando, ¿no es cierto? a pesar, de que ya ni Vashel, con el Zorgo, a pesar de que, dijimos que ya estaba cocinado, en toda su necesidad, la Mishina Brudá, en este caso, sostiene que, si la olla, le saca del fuego, se puede, llegar, a hacer. La Naja Número 14, Amolel Melilor, hablamos de la Merilá, la Merilá, era un grano, que todavía, no llegó a estar, totalmente maduro, y entonces, dice, Rambam, Ha, Molel, quiere decir, que hace como un rascado, con sus dedos, ¿verdad? Eta Merilor, quiere decir, para, ya sea, ablandar un poco la comida, o para sacar, obviamente, los Kashim, todo aquello que parecería ser, algo que está sobrando, y entonces, lo quiero apartar, Molel, Beshinú, o sea, lo puede hacer, eso se puede hacer en Shabbat, pero, Molel, Beshinú, puede entonces, escarbar, en la, en lo que tiene, con sus dedos, pero lo tiene que hacer, Beshinú, para que no aparezca, como si estuviera, Arando, ¿no? En este caso, el derivado de Arand, de Yerui, Para que no aparezca, como si estuviera, eventualmente, Dash, Dash, quiere decir, como si estuviera arando, arando el campo, entonces, si estoy haciéndolo, con un Kelih, con un, instrumento, con un utensilio, estoy como apareciendo, con el dedo, con mi mano, lo puedo hacer tranquilamente, Hayonek, Befir, Patu, dice, la persona, Yonek, está, Yonek, Befir, Patu, con su boca, está, 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 eximido, de Imayak, Goneah, Mutarlon, Inaz, Mefir, dice, y si la persona estaba, Goneah, quiere decir, eh, la persona estaba con muchísima tos, hablando de, de las enfermedades, ahora, de, que pasaba en el mundo, ¿no? Entonces, una persona que tos, con mucha dificultad, eh, y que la refuá, era, no, era beber, como el bebé toma la leche de su madre, tomar la leche del animal, entonces, Hayonek, Befir, Patu, por supuesto que nadie lo, lo va a hacer hoy en día, ¿no? Pero bueno, me imagino que, en, en aquellos tiempos, la persona que necesitaba, salir de ese estadio de enfermedad, y quería, tomar la leche de la vaca, lo podía, llegar a ser, y Mayak, Goneah, mutarlo, y me parece que le hajar ya, quiere decir, lo está haciendo, con Shinui, quiere decir, Shainu, Azur, el Amitaramana, la prohibición de, tomar la leche directamente de la vaca, es una prohibición rabínica, entonces, cuando hay sufrimiento, cuando la persona está enferma, y Tidu, de Makong Tzahar, quiere decir, lo que Jajamim, lo permitieron hacer, en algún lugar, donde había sufrimiento, para la persona, o enfermedad, con Shun Tzahar, o Garru, por eso dice Rambam, a causa de su, enfermedad, y su angustia, y su dolor, no, no, no estableceron, nadie será, de prohibición, que fue el Pishen, y a pesar, de que no sea un enfermo, de peligro, porque si fuera un enfermo, de peligro, entonces, estamos, ya, en otro lugar, quiere decir, que se podría, hacer cualquier tipo, de nulajá, como ya explicamos, en el capítulo 2, de las alajot, de Shabbat, la alajá número 15, nos dice el Rambam, que las perot, los frutos, que destilaron, por sí mismas, y dejaron salir, un jugo, en Shabbat, y se trata de olivos, y de uvas, evidentemente, que pueden ser comidas, como, la mayor parte de ellas, pueden estar ya prontas, para ser, pasar, a presión, que puedan salir, un jugo de las mismas, entonces, se tiene miedo, se sospecha, o se tiene temor, que la persona vaya, a exprimirla, eso es el Shabbat, exprimir, se van acordando las palabras, entonces, se pueden, las pueden llegar, a exprimir, por lo tanto, dice, y se dotan, no, no, se va, sabe que usted, estilándose, un poco de las uvas, o otro poco de las aceitunas, no lo puedo beber en Shabbat, ¿por qué? Porque no sea que yo vaya, después y que, vaya a exprimir un poco más, es una que será, no es una, pero en última instancia, es, que vaya y que lo haga, pero si se trata, como decimos antes, de fresas, o frutillas, como llamamos nosotros, o rimonim, o granada, y mi hija, la hija, si los puso para comer, lo que sacaron las frutillas, o fresas, o lo que sacó los rimonim, que desfilaron un poco de agua, todo eso se puede comer, y mi hija, están de la ruta, pero, si la expulso, como estaban, eventualmente, todo lo que, o sea, lo que no se sirvió, y lo dejó en su lugar, todo lo que está, allí, no lo serví, para poder comer, entonces, tiene que quedar hasta, Motsa, y Shabbat. La lejana número 16, habla de los Zaitín, los Zaitín, quiere decir, los olivos, en este caso, el Rambam, se está refiriendo, obviamente, a, que tanto los olivos, como las uvas, que fueron apisonadas, Recep, Recep, que se hicieron B, en la víspera de Shabbat, y salieron después, Mashkin, Metsam, les prendieron líquidos, obviamente, como tal, se puede beber el líquido, de los mitos, dejen Halot de Vash, también, Halot de Vash, quiere decir, Halot de Vash, es como la miel, que está todavía, dentro del panal, que lo apisoneó, el apisotó, en la víspera de Shabbat, Mashkin, y el Zil, en el Shabbat, y todo lo que se desprende, en el Shabbat, esa miel, se puede beber, y no hay lugar, que la persona venga, a exprimirlas en Shabbat, ¿por qué? Porque, ya, el hecho de haber sido, apisonada, ya sacan, un líquido por sí mismas, no, entonces, ya no hay, no hay una obligación, de Jattat, de traer un Corban Jattat, un sacrificio de Jattat, aún, si lo habrá, de exprimir, con sus manos, bien, así que, perdón, la miel en su panal, Mashkin, y el Zil, y el Shabbat, dijimos que todo lo que se desprende, de sus líquidos, se puede beber, en el Camacón, en el Shabbat, y el Camacón, porque ya fueron apisonadas, en la vía, y la de Shabbat. Muy bien, después, el Rambam, ya, en el, la Jattat, número 17, a un nuevo tema, que es el Zorer u Bore, Zorer u Bore, quiere decir, todo aquello que va a transformarse, la persona, que toma el Zoré, es el que toma las gavillas, de las, de la cosecha, y la arroja al viento, Zoré, para que se vaya defendiendo, toda la parte, todo el balanceado, y Bore, entonces son dos, el Bore es elegir, son dos Abot Melahar, son dos principios, de los 39 principios de Melahar, que, eventualmente, van a quedar prohibidos, y esto, obviamente, va a ser uno de los temas, con los cuales, empecemos, desde la Toshin, a estudiar, la próxima semana, que tengamos un Hodeshto, un Aboraj, que tengamos un excelente mes, con mucha Aborajar, con mucho Parnasar, fundamentalmente, y con mucha Simba, con mucha alegría, bienvenidos a todos, gracias por participar, y que, bueno, que tengamos la posibilidad, siempre, de estar, estudiando, nuestro Rambam, cada semana, gracias a Murey Yosef, y este Shavu, lo vimos, de Inishmatam, de mis padres, que en este mes de Adán, se cumple un nuevo aniversario, de su partida física, así quinta, justamente, mi papá, Abim Uriya, Tere Toshin, Mishema Arabi, Ben Mijino, Mishatot, Zerahain, y mi moratía, Tere Toshin, mi mamá, Ben Maester, Batsoshana, Mishatot, Zerahain, y junto con ellos, pero seis años antes, en que se alejó, prematuramente, de este mundo, fue, mi querido, Peñado, Miguel Joaquín, Ben Adela, Mishmatot, Zerah, Zerahain. Gracias, por participar, gracias a Murey Yosef, Cuiyo, ались aашbr IR, Mamá, fuiya, cosas, mi mamá, mi mamá, saduráis, Estadón, mi mamá, Gracias.